El programa de desarrollo debe ser respaldado como yo aquí lo dijimos y lo demostramos en sesiones anteriores, sin distingo de los colores políticos en donde esta bancada se ha unido para respaldar decididamente al proyecto de la Bogotá humana, se ha consolidado y se ha respaldado decididamente por defender el objetivo principal que es la comunidad. Yo tengo que señalarlo con mucha preocupación y con un debate que le hemos hecho a los de un producto mayor en donde se lo dieron o que se lo asignaron mejor para no cometer intención de susceptibilidad en los términos a veces coloquiales como que me refiero a una entidad que no está cumpliendo con el objetivo y vamos a propiciar aquí hacerle también el control político a ese importante proyecto que se aprobó aquí, que se gestionó aquí, que se defendió aquí por la Junta Administradora Local para los niños y niñas de los colegios distritales de la localidad negativa que fueran salida recreativa pero que tuvieran preocupación en la localidad negativa en donde dicen que el señor alcalde encargado no tendrá permiso de la administración distrital para contratar sino que a partir del primero de junio. Entonces queremos que esas tergiversaciones que tiene la ciudadanía ya en su entorno se desmienta aquí porque es el alcalde usted el que tiene la responsabilidad cuando se le delegó y cuando se le delegó no se le limita a usted que tenga que hacer unas funciones sí y otras funciones no porque las funciones de alcalde como están, están dentro de la norma y cuando usted fue nombrado aquí como alcalde tiene que cumplir con esas funciones que tiene que cumplir el alcalde en cualquiera situación. Lo importante es que legalmente esté posesionado y así creo yo entendernos de que está posesionado para que no se vengan a perversar que en lo posible se le están hidratando dentro de la administración distrital para que venga aquí a lo local a mamarle gallos de copos del término con la aprobación de los proyectos y con la ejecución del presupuesto local que la comunidad no necesita porque ahí sí se va a sentir perjudicado la comunidad y otra cosa señor alcalde para que lo tenga en su consideración si aquí ha habido mucha denuncia sobre mis compañeros ediles y como las que va a haber sobre funcionarios que han hecho las ejecuciones de una forma irregular se le tenga también en cuenta porque aquí queremos en esta administración de la voluntad humana son personas comprometidas con el proyecto comprometidas con el proceso personas que en realidad tengan el sentido de pertenencia personas que estén por fuera de la corrupción como se lo dieron a demostrar en otras administraciones o en otros aspectos de la contratación y no tenemos esa clase de personas aquí aquí tenemos que diferenciarnos y aquí tenemos en verdad que defender a la comunidad como tiene la comunidad que que ser defendida por unos seres serios comprometidos como este esta vota administración esta vota administradora local que está dando el respaldo al proyecto de la voluntad humana y libertad muchas gracias compañeros por esa sabia decisión de respaldar a una administración que se va a poner en la tarea de sacar a reducir a los corruptos y sacarlos fuera de toda la administración una pulguita que le voy a dejar detrás de la oreja señora alcalde 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 y que nunca está de acuerdo en esta localidad en latimajo más tengo a decir sin lugar a equivocarme que más del 70% 80% diría yo de los proyectos le son asignados a organizaciones a empresas a familias inclusive que no son de la localidad entonces no sé dónde está el sentido de pertenencia por la gente de la localidad o es que esta localidad en cativá compuesta por millón trescientos habitantes no tenemos organización ni persona preparada para hacer desarrollar nuestra administración y cumplir hasta mejor por aquellos sentidos de pertenencia con su capacitación de todos esos proyectos que pueden ser beneficiados para nosotros mismos y traemos gente inclusive hasta del eje cafetero como aquí tuvimos unas fundaciones donde todos los proyectos eran para ellos donde aquí con mucha preocupación hay personas que se han especializado en manipular la contratación pública y son ellos y únicamente ellos los que se hagan los proyectos y en donde ya son hasta descarados en donde se han especializado en fundar fundaciones de papel y son a ellos los que se verán los proyectos y las personas que en realidad son de la localidad y que quieren contribuirle y que quieren darle y que quieren aportar no son es importante saber las personas en los barrios que realmente se van a beneficiar que se están beneficiando de cada uno de estos proyectos no es importante para qué no es importante para hacerle el seguimiento lo que a nosotros nos corresponde el control político entonces para una próxima oportunidad que se tenga en cuenta unas estadísticas sobre 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 esta esta temática y como lo han dicho aquí varios compañeros no voy a volver a repetir lo que se ha dicho sobre el tema de la sudadera sobre el tema de los comedores comunitarios sobre el tema de educación pero sí como volver a recordar que es importante una revisión una revisión una revisión a estos temas porque es que la verdad que uno si no entiende como aquí con gran esfuerzo los compañeros que estuvieron en el periodo anterior para asignar unos presupuestos y después de asignados esos presupuestos entonces se les dé otra destinación yo pienso que cuando los compañeros que estuvieron los compañeros que estuvieron en el periodo pasado incluso trasnochando porque me cuesta que estuvieron incluso trasnochando haciendo el análisis de las necesidades de las comunidades y hayan tomado una decisión yo pienso que la más sabia debido a las necesidades de las comunidades vengan también una noche oscura a media noche y también se cambien la destinación de esos presupuestos me parece que hoy a la luz del día es bien importante que se revise ese tema y se vuelva a colocar en el sitio donde fueron inicialmente asignados esos presupuestos muchísimas gracias en el uso la palabra el edil alberto regola de inglesa liria y por último el edil jairo 2010 en el cual la señora alcaldesa me responde que algunos de los proyectos que yo funcionaba habían sido incluidos y me anexo un listado en el cual efectivamente estaban incluidos en licitación y que no se están incluidos en licitación porque no se ejecutaron uno que eso es el que corresponde al 2010 y los del 2009 me responde igual tengo el cuadro con la firma de ella diciéndome que ya están y estuvo ejecutarse incluidos en licitación y estando en la licitación que se firmó y se aprobó tampoco se ejecutaron es que pasó y aquí en eso además la copia de los anexos informativos que hacen parte integral de los acuerdos en el que se registran cada uno de los proyectos incluidos y resaltados con la flecha roja están los mismos en los cuales figuró y que ahora no se sabe dónde está la plata y por qué además están incluidos en la licitación tampoco se ejecutaron de modo que yo lo dejo para que se haga entrega formal y para que su voluntad inicie el procedimiento que siempre pertinente que es los mismos documentos que voy a anexar a las entidades que hacen eso Tienes la palabra la iglesia y la ruta Para presentar cuatro motivos El primero de ellos es que lástima que se fue la de Irán a eso Es que yo quiero perfectamente que quede claro que yo me alejo, me aparto totalmente de su opinión sobre el tema de la estrategia alimentaria No es mi postura, no sé si la de otros compañeros lo será, pero la mía no es Jamás pediré que se acaben los comedores comunitarios y que se pasen solamente a refrigerios escolares Me parece que hay un asunto que yo no compartiré jamás Y en este gobierno actual no he leído por ningún lado que haya siquiera un mínimo interés de acabar con los comedores comunitarios De manera que me aparto totalmente de esa opinión que dijo pues que ella generalizó como que en la JAL se tenía ese concepto Ese no es el mío y creo que el de muchos compañeros no lo es Bueno, a mi compañero Morgan es decirle una sola cosita en su intervención que igual yo no comparto El control político compañero no lo empezamos este año con esta JAL Tenemos muchos años de control político y podemos demostrarlo con creces, acciones, actas Ahí está Si de pronto le salió la frase como que no era, pero que era en el ambiente que se empezaron a hacer controles políticos No, no, ya se han empezado hace mucho tiempo Y tengo que decir que aquí el proceso del análisis de la administración pasada Tendrá todas las oportunidades para ser estudiado de fondo Yo quiero ver aquí todo el estudio político y económico y presupuestal y de cada uno de los proyectos en ejecución Y eso precisamente es nuestra tarea Aquí lo vamos a hacer Y aquí haremos el control político correspondiendo Y de ahí saldrán las conclusiones Pero control político lo ha habido Es más, la JAL de Inglatidad se ha caracterizado desde hace unos 12 años Por modificar de fondo un criterio que hay de que los ediles Aquí no hacemos control político Claro que lo hacemos así No esté plasmado en un escrito concreto Que es gravísimo que legalmente no esté consagrado Que la JAL hará el control político como lo tiene el Consejo O el Congreso de la República o los diputados Pero la JAL y particularmente esta JAL Ha hecho control político No es la primera vez Ni vamos a iniciarlo en este año Continuaremos con los procesos de control político Si hay que profundizarlos, nos profundizamos Eso no tiene ningún problema Es en nuestro ejercicio permanente y diario De manera que yo también quería hacer esa aclaración Tercero Es pedir que se explique Pues creo que el Edil Joan ya lo hizo Pero quiero también solicitarlo ¿Cómo son los términos de la priorización de gobierno Para la ejecución presupuestal en este primer periodo? Porque entiendo que es importante que eso quede perfectamente claro ¿Qué fue lo que priorizó gobierno? ¿A través de qué mecanismo? Para que la JAL quede perfectamente clara también De este tipo de instrucciones que se dan desde el nivel central Y finalmente decir que Por ejemplo, alcalde En este momento No sabemos aún qué pasó con un proceso investigativo Que había con IDIPRO ¿De cuánto hace el arquitecto? 2009 Donde está incluido presupuesto local Para espacio público Y a esta altura No hay respuesta en Garcel Nadas En Santa Rosita En Bachué En La Española En El Bosque En Villas de Granada En Quirigua Son cientos de tramos Que están pendientes de ejecución Por un tema de IDIPRO A mí me encantaría que ojalá Usted inicie a ver qué pasa Que el IDU no responda Qué ha pasado con este proceso con IDIPRO Que precisamente fue engaltivada La que mayor presupuesto a nivel de Bogotá Asignó Para este tipo de ejecución Y ahí tenemos que a unos sí les hicieron Y a otros no Carreta es que IDIPRO no le ha hecho a nadie Que el atraso es generalizado Para todos y todas Aquí hay más de uno Tenemos interés en barrios como Garcel Navas Es un barrio de alto lío De vías peatonales Tenemos interés en Bachué Lo de Bachué es patético En Santa Rosita Por dar tres ejemplos crues Hay un tema de IDIPRO Que efectivamente requiere respuesta Para que la comunidad quede perfectamente integrada Aquí en eso hay atraso general Desde el año 2009 Yo me sumo a la queja de los ediles Y la iglesia de Ana Elsa Que han planteado este tema Que mi comunidad también está afectada con esto Y tengo una carpeta así De documentos Enviados a Lidu Sobre el tema de IDIPRO Pidiendo claridad Sobre esta materia Y aquí los hemos tenido sentados Aquí vino el padre de IDIPRO Y nos dijo que iba a resolver el lío Que estaban mirando Aquí estamos a la espera De que resuelvan el lío de IDIPRO Y los miles de millones de pesos Que asignó esta JAL Para vías peatonales Está en stand-by Este tema por ejemplo Es de una inmediata intervención Por parte de la administración Y a Fede Le estoy hablando como alcalde Lo que usted puede hacer de aquí Que hay unos que dicen Que lo van a dejar seis meses Otros que tres meses Otros que ocho días El tiempo que esté Señora alcalde Ayúdenos a avanzar En todos estos procesos Por el bien de la comunidad Quería hacer estas cuatro gracias Estaba solicitando una repita La primera La primera Honorable Lidia Yo si se lo digo Con mucho cariño Créame que El interés mío Y el interés mío Como progresista Es hacer eso si algo nació como progresista fue consecuencia a esas denuncias que por la inconformidad de muchos de nosotros y que ya estábamos en la práctica política y que ya teníamos una curul aquí en las diferentes localidades del distrito fue por eso, en denunciar la corrupción y no nos vamos a detener en hacer esa denuncia repetitiva siempre que exista la corrupción y siempre que haya la corrupción yo sé bien de que esta corporación ha sido una corporación seria y cuando digo que seguiremos haciendo el control político con esa denuncia con esa caracterización para desenmascarar a los carruseles para desenmascarar a las mafias constituidas que muchos de nosotros sabemos que son las que hacen organizaciones hasta de 10, 15 y 12 ONG empresas de contratación para ganarse las administraciones y que solo en ellas solo en ellas caiga ganarse los contratos porque son monopolios que no les permiten y cuando hago la denuncia que aquí en la localidad vende activar los proyectos se les son asintinados a foráneos por decirlo interpretación o a personas que son de otras localidades para mejor tecnificar la interpretación o personas que inclusive están en ese monopolio de lo que permiten contratar de las 10 o 15 o algo más organizaciones que son del mismo grupo a eso es que yo me refiero cuando tenemos y debemos hacer intensivamente técnicamente el control político o díganme aquí si los resultados si los entes de control en los debates serios y los controles políticos que nos hemos dado en esta corporación han dado algunos resultados propios de aquí propios de aquí y tengo que señalarlo con mucha responsabilidad que siempre hemos hecho los controles políticos a cara de la comunidad y en defensa de la comunidad y lo seguiremos haciendo y no solamente porque hoy estemos yo como progresista en esta corporación no voy a dejar hacer el control político ahí es cuando más tengo que hacer el control político y por eso cuando le digo a la administración que nos dediquemos también nosotros a desenmascarar estos funcionarios inclusive que impiden el sano desarrollo de la Bogotá humana porque ellos los hay los hay pero tenemos que sacarlos tenemos que desenmascararlos y con ello no estoy no quiero decir que estoy vulnerando el derecho del trabajo sino que estoy diciendo que personas decentes entre a este equipo a proponer por una necesidad básica y satisfeita que tiene la localidad de Cativán a ello era que me quería preferir y así seguiré haciendo y así seguiré actuando gracias señor presidente quiero saludar a la comunidad que nos acompaña especialmente a los periodistas de los medios locales comunitarios de todos estos grandes e importantes comunicadores sociales que contribuyen a visibilizar la gestión de la JAL no es la primera vez que me refiero a visibilizar la JAL a denunciar Edith Morgan por eso también yo me uno a su interés de denunciar la corrupción y hay que hacerlo no es la primera vez que hacemos un debate de control político desde luego pero ojalá cada día y cada vez se haga en una mejor forma recuerdo hace cuatro años usted lo recordará a Edith Morgan como para esta misma época que hice un primer debate de control político por el lote donde funcionaba la plaza de mercado del barrio Boyacá y yo me yo usted Edith Morgan ahora me hace acordar de este evento y entiendo su preocupación entiendo su preocupación porque se denuncia la corrupción en esa oportunidad hicimos un toda una investigación se citaron a todos los interesados entidades de diferentes órdenes nos acompañaban medios de comunicación yo quiero dar un agradecimiento a Tebe Áramo en su oportunidad y a todos los periodistas muchos de ellos están hoy aquí si lo recuerdan y no se pudo hacer el debate de control político fue saboteado el debate por personas que no les gusta que se hagan los debates por personas que no les gusta que se dé transparencia a la administración una plaza que dejó de funcionar hace varios años y que estaba siendo utilizada por un parqueadero doctor Buenaventura en la cual terceros estaban lucrando de un predio que es del distrito y que debía ser plaza y llevaba varios años y acá se saboteó el debate si ustedes lo recuerden Edil Morgan en el gozo de Agotá observamos cada vez como los honorarios que se van a hacer sus presentaciones y en todas las presentaciones ponen el logo del partido en su oportunidad ¿cuál fue el pecado? ¿cuál fue el error? haber puesto de Edil Jairo Aramillo el logo de Mira como se hace en el Consejo de Agotá pero con excusa y yo me uno Edil Morgan me uno a su preocupación y cuente con el movimiento político mira para también dilucidar y procurar la transparencia de todos los procesos hablemos de uno doctor Buenaventura yo consigo con el Edil Jovan que quisiéramos tener un alcalde o alcaldesa en propiedad ¿para qué? para que haya continuidad en los procesos doctor Buenaventura nos hemos encontrado en los encuentros ciudadanos en todos los sitios donde nos han invitado y han invitado a la mesa directiva hemos visto su capacidad su compromiso por la localidad en Cativar pero indudablemente se requiere un alcalde en propiedad doctor Buenaventura y usted lo sabe también para que pueda acompañar todo este proceso los cuatro años para que se comprometa con la comunidad y responda a la comunidad es por eso yo he dicho a ellos y también no solo por porque está el doctor Buenaventura no yo quisiera doctor Buenaventura que se quede el tiempo prudencial pero sí que tengamos un alcalde o alcaldesa local y propiedad por ejemplo para comprometerse con la ciudadanía en el caso de las interventorías doctor Torres arquitecto Torres hay muchas quejas de la comunidad sobre el tema de interventorías aquí en la JAN lo hemos discutido lo hemos denunciado a los entes de control ¿cómo se amanguanan los interventores con los contratistas? ¿cómo los contratistas llegan aquí y prácticamente en los debates no son ellos los que hablan sino los que los defienden son los interventores están en las actas no es una denuncia temeraria no, están en las actas los ediles de la corporación del periodo pasado incluso lo denunciamos y las edilesas ¿cómo un mismo interventor les defiende al contratista? entonces me parece que yo pienso que sí se requiere más transparencia me alegra que se esté pensando en mejorar las interventorías había un compromiso el año pasado desde hace dos años sobre ese tema de las interventorías y yo quisiera que usted se pusiera al frente si está contratando la interventoría a mí me preocupa me preocupa porque eso es lo que denuncia la comunidad y es la impresión que nos dieron aquí los interventores no solamente en una sino en varias oportunidades que usted lo sabe Presidenta Karen que así ha sido segundo el tema de comedores comunitarios yo también lo he mencionado ahí Lili llame uno a su preocupación yo pienso que los comedores comunitarios son una buena fórmula me parece que es una buena forma de atender a la población yo no voy a permitir que se cierre así que se me jode desde luego lo hemos denunciado doctor Buenaventura y lo hicimos acá de mala calidad en algunos no en todos en algunos comedores comunitarios incluso denuncias de la comunidad doctor Buenaventura señor alcalde encargado negativa de cómo vendían el almuerzo a particulares pero de luego el almuerzo que se vende Edith Morgan a los particulares es mejor es de mejor calidad eso se lleva carmesica el que estaba el almuerzo comunitario tenía una proteína no más grande de una moneda de 200 pesos me parece inhumano y ahora que empieza la voluntad humana bancada de progresistas yo pienso que eso tenemos que mirar pero se necesita que haya personas que no estén usufructuando que estén haciendo mal uso del comedor hay personas que si lo necesitan los adultos mayores por ejemplo personas en condición de discapacidad lo necesitan son personas que no se pueden valer completamente de una capacidad limitada y el Estado tiene que ayudarles una manita no sobra los niños de los reyes de las familias vulnerables de pronto personas que tienen en un momento dado una dificultad como a todo el mundo le puede pasar que se haya quedado sin empleo por uno dos o tres meses ese servicio les puede ayudar a volver a correr mientras vuelven y cogen una forma productiva de salir a la gente de luego no caigamos en el asistencialismo por sí sino para la población vulnerable sí con novedades comunitarias tercero yo estoy muy preocupado de cómo avanza la ejecución arquitecto Torres en el tema de mayoría el año pasado se hizo una licitación de más de 100 mil millones para todo el tratamiento incluso no sé si el año pasado antepasado creo para vigencia 2011 y todavía estamos atrasadísimos en esa ejecución o espero que usted ahora nos informe cómo avanza pero me parece que la localidad requiere mayor vida no sé si fue la demora por todo el proceso licitatorio usted nos explicará pero me parece que la mayoría de la negatividad requiere mayor intervención y mayor agilidad miremos los los mecanismos revisemos el señor alcalde doctor justacara miremos y revisemos procesos qué es lo que está pasando si es rentable económicamente la acepta la unidad de manía vial unidad de manía vial de pronto rentable es pero temorado es también con ellos ellos nos ayudan de una manera nos aportan arquitectos como usted lo sabe muy bien pero también se los de nada más porque ellos trabajan en todo el distrito qué podemos hacer de allá que nos pongan en lista de espera nos dejan de últimos si es que no de pronto utiliza cuando pasó y lo denuncio también porque es que estos debates son para denunciar en el barrio Álamos en los Álamos un concejal haciendo campaña con la unidad marial eso denunció la comunidad fueron funcionarios tengo el nombre de funcionario el cual estaba pasando casa a casa diciendo aquí viene la unidad de mantenimiento marial a pavimentar esto gracias al concejal X esa X no salió esa X no salió pero luego hablé con el funcionario y cuando ya fui a hablar con él me dijo todas las cosas al otro día ya no estaba en funcionar en ese mismo sector entonces qué pasa pues bienvenida a la transparencia bienvenida bienvenida a la transparencia el que se ponga con la transparencia es por algo yo pienso que también tenemos que procurar un buen ejercicio y con todo respeto lo digo me parece que doctor Juan José hace pocos días nos enteramos que usted pues le estaba dando órdenes a los secretarios que hicieron que hoy se hoy con todo esto que le pido nos aclarara cómo es la relación de los secretarios que se han asignado a la JAL y la administración si en la JAL manda la mesa directiva y los seguidores y las elezas o manda la administración ¿por qué lo digo? por un oficio que nos llegó que la secretaría de gobierno donde nos piden una información que con gusto yo como presidente la voy a suministrar algunos se vienen y se molestaron porque nos pidieron mucha información yo no creo que haya problema con transparencia yo la voy a contestar y voy a suministrar lo que me quieran dar los seguidores si me quieren dar la hoja de vida ahí nos piden la hoja de vida devolvemos los que quieran lo que quieran pero si voy a pedir un poco de respeto doctor Juan José en el sentido de que por favor aclárenme si son asignados a la JAL y si el jefe inmediato es la mesa directiva de la corporación porque es que una secretaria se puso a preguntarle y a pedirle información a los seguidores sin que esa información se hubiese aprobada para la corporación la JAL tiene un mecanismo la mesa directiva misma el presidente el vicepresidente se sujeta a la plenaria de la corporación si los seguidores dicen no vamos a presentar esa información pues no la presentamos pero no pasemos doctor Juan José Bustacara por encima yo le pido con todo respeto hoy me llegó un memorando le digo a los colegas a ellos y les acaba de llegar un memorando del jefe de sistema de la alcaldía local en mi vida jamás me han pasado un memorando yo le llego el primero el jefe de sistemas un oficio firmado por el señor Armando Rincón Bernal administrador de sistemas proyectado el oficio por Armando Rincón revisado y aprobado por Armando Rincón el doctor nos dice que tenemos que tener unos computadores a tal hora de tal día memorando no pues yo me voy a preguntar yo pregunto yo pregunto quizás que estoy totalmente desacertado en lo que es una administración y en la autonomía que tiene la corporación pública elegida por un grupo popular pues a mi me parece que una cosa es una cosa y otra es otra con todo con todo respeto y desde luego yo voy a responder ese oficio que he pasado incluso tarde porque ese señor Néstor García Buitrago director del DCAM nos manda una carta pidiendo la información que le entreguemos el 14 de mayo y la carta nos llevó el 15 que está pasando yo pienso reír Morgan y que es necesario que si mejoremos algunos procesos y lo pido con todo respeto memorándonos para la uno conoce hechos de corrupción uno debe denunciarlos y no denunciarlos porque es que hay una gran diferencia entre denunciar y enunciar entonces yo recuerdo que por ahí como desde mediados del mes de enero siempre viene diciendo que denuncia y denuncia y denuncia yo si quisiera que en algún momento nos dijera oiga mire aquí están los radicados donde he denunciado en los entes de control donde corresponde denunciar a fulano y a citano con nombre propio o sea cuando uno cuando uno denuncia uno no debe darle miedo denunciar al que sea yo no decía que diga yo tuve que denunciar a varios directores de apostar y a varios funcionarios de apostar yo si cogía los documentos inclusive se los pasaban los trabajadores y no me daba miedo entonces uno cuando uno cuando dice que denuncia pues es con hechos que dice que denunció y no decir que denunció la otra cosa que le quiero pedir con mucho respeto es que yo si como el hijo como colega suyo no soy razonero ni mensajero porque es que usted dice que le digan a la iglesia esa liria bella pues ahí la tiene hígane de frente porque es que yo si yo si para eso no me presto ni para razonero ni para mensajero de nadie frente a las hojas de vida yo si frente a las hojas de vida no tengo ningún problema con la agenda de temas a mí a mí eso de que me pidan una información de la subbatería no me da pena porque si en mi hoja de vida solamente dice que le diga hermano moreno solamente sabe leer y escribir a mí no me da pena decir que solamente sé leer y escribir yo a eso no a eso no le digo ningún problema jamás me da pena decir que solamente sé leer y escribir entonces bajo esa perspectiva yo si pongo a disposición de quien sea mi hoja de vida sin ningún problema y sin ningún reparo porque